Bainer Moreno Llevo el azul de mi pecho Cultura de mi ancestro, señor Bainer Moreno Central Cercar la mejor del mundo Llevo el azul de mi pecho El dorado de mis ancestros De la tierra mi poncho El legado de mis abuelos Bailo Morenada Por la devoción a ti Virgencita del socavo Bailo Morenada Porque soy de Oruro Sí, boliviano de corazón Voy a cantar, voy a bailar Por Ururo en el carnaval Quiero cantar, quiero gritar Lo mejor la central Voy a cantar, voy a bailar Por Ururo en el carnaval Quiero cantar, quiero gritar Lo mejor la central ре facebook Bailo Moreno Bailo Moreno Bailo読 Bailo Camila Por Ururo Hermanofte Llevo azul en mi pecho Y el dorado de mis ancestros De la tierra mi poncho El legado de mis abuelos Bailo morenada Por la revolución a ti Virgencita del socavo Bailo morenada Porque soy oruro Sí, boliviano de corazón Voy a cantar, voy a bailar Por uno en el carnaval Quiero cantar, quiero gritar Lo mejor va a sentar Voy a cantar, voy a bailar Por uno en el carnaval Quiero cantar, quiero gritar Lo mejor va a sentar Bailo morenada Bailo morenada Bailo morenada Quiero gritar Lo mejor va a sentar Bailo morenada Bailo morenada Bailo morenada Bailo morenada Bailo morenada